Son las 11.18, estamos poniendo la mañana en camino, seguimos escuchando a Ella Ficheral, hoy a 25 años de su muerte, en un ratito se viene Marcia Collazo, en su habitual columna por los caminos de la historia, vamos a hablar de cafés y fondas del Montevideo Colonial. Pero ahora, y tal cual lo habíamos anunciado, nos acompaña la colega, la periodista, la investigadora, Denise Legrand, a propósito de una noticia que ha ganado cierta notoriedad en las últimas horas, 16 mujeres presentan denuncia penal para poner límite al acoso y violencia en redes, estoy citando como fuente la noticia que en su portal web colgó diario El País. Hola Denise, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, antes podría preguntarte muchas cosas, porque bueno, creo que la última vez que conversamos no habías empezado en televisión, en TV Ciudad, en la letra chica, bueno, resumime, qué onda, cómo estás allí, porque te vemos todas las noches. Sí, una experiencia nueva, una experiencia de, bueno, de experimentar la comunicación desde otro lugar, como periodista trabajo como editora de la diaria ya hace muchos años, como editora de feminismo y ahora también como editora de justicia, pero claro, la plataforma de la televisión cambia un poco todo, ¿no? La exposición, el día a día también, ¿no? Porque no es lo mismo poder, bueno, escribir en un diario o ser parte de una radio, como soy en Justicia Infinita, sino que, bueno, claro, la televisión te expone en una cotidianidad y de alguna manera también hace que, bueno, que sea una presencia permanente de la comunicación, que está súper interesante y, bueno, viviendo esa experiencia. ¿Y nada crece a la sombra? Sí, seguimos. Estamos actualmente con algunas dificultades, esperando que esta transición de gestión sea políticamente un momento oportuno para poder seguir trabajando. Nosotros seguimos con nuestro trabajo en el CONCAR, no se nos ha permitido trabajar en otras unidades, hemos presentado varios proyectos, uno entre ellos, en particular, uno para el trabajo de mujeres que están presas con sus hijas e hijos, que es apoyado por UNICEF, ONU Mujeres, PNUD, que es en coordinación directa con la licenciatura en psicomotricidad de la Universidad de la República, y bueno, y estamos un poco esperando que algunas cuestiones institucionales se muevan, que algunas formas, de alguna manera, cambien en su relacionamiento, y seguimos con el compromiso también día a día. Imagínense que la situación de pandemia agravó muchísimo la situación del encierro, las demandas de las familias, nos llegan todos los días demandas de las familias con consultas y demás, y seguimos también avanzando en las otras partes del proyecto, que tienen que ver con el área de salud, con el área de urbanización, a través de la coordinación con la Intendencia de Montevideo, estamos trabajando también en coordinación con la Intendencia de Canelones, para implementar una propuesta en la cárcel de Canelones, así que bueno, esperando con mucha expectativa, la próxima semana tenemos una reunión con el Ministro Heber, esperando con mucha expectativa, poder presentarle nuestro plan de trabajo, y seguir trabajando como hacemos hace ya tres gobiernos. Cuando hablas de, perdón que insisto un poquito más en este último tema, cuando hablas de la transición, aclaranos, ¿te referís al inevitable cambio de ministro por la muerte de la arañaga, o te referías a la transición del gobierno, teniendo en cuenta que cambió el gobierno un año y medio atrás, un año y pico atrás? No, la transición del gobierno es algo que creo que ya pasó hace mucho tiempo, que ya estamos, el gobierno está pleno en este momento, ¿no? Ya hace, como decías, un año y medio de gestión, es un tiempo más que suficiente para entender que ya no estamos en una transición, sino en pleno desarrollo, sí, con la gestión del Ministro Larrañaga, que bueno, que lamentablemente ya sabemos lo sucedido, encaramos distintas líneas de trabajo, creo que la más visible de las líneas de trabajo fue el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que coordinamos con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Salud Pública, con ACE, con el Sindicato Médico del Uruguay, y bueno, en los últimos tiempos, la relación, los interlocutores, el interlocutor que el Ministerio del Interior había definido, realmente generó distintas complejidades a nivel político y de relacionamiento. ¿De qué interlocutores estamos hablando? El director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Santiago González, generó distintas situaciones en que no nos permitía a nosotros avanzar en nuestro trabajo, y bueno, y de hecho, parte de las cosas que sucedieron, desde agosto del año pasado, el Ministro Larrañaga le había ordenado no tener comunicación conmigo, por ejemplo, no comunicarse conmigo y que el interlocutor fuese Luis Mendoza. Por supuesto que cuando a una persona en política se la limita, como se hizo, yo me sentí muy segura, lo tengo que decir, el Ministro Larrañaga a mí me generó mucha tranquilidad a partir de ese momento, porque realmente habíamos vivido distintas situaciones institucionales complejas, políticas complejas, que no se parecen en nada a la convivencia, y bueno, y a partir de eso fue de alguna manera una liberación, pero también empezó toda otra etapa muy compleja política, de malas prácticas y de deterioro de alguna manera de las posibilidades de nuestro trabajo, y ahí uno se da cuenta la peor parte de la política, la peor parte de la política, cuando la política pone el poder por delante y pone en lugar de la experticia, la profesionalidad y las formas de ver la situación, que es básicamente una situación carcelaria que necesita un urgente abordaje, y como siempre hemos hablado Alejandro, una situación que es histórica, que no es nueva, y que se necesitan múltiples apoyos de todos los lugares de la sociedad, de la academia, de la sociedad civil, de las iglesias, del gobierno sin duda, distintas propuestas que puedan mancomunarse y avanzar hacia un sistema penitenciario de alguna manera, no sé si decirte mejor, pero de alguna manera un sistema penitenciario que admita la política de otra forma. Producto, ya te digo, de algunas cuestiones de relacionamiento con esta persona y de distintas actitudes que es muy fuera de lugar desde nuestro punto de vista, parte de ese trabajo se ha habido impedido en el último tiempo y por eso estamos muy convencidos que la instancia con Geber es una instancia de oportunidad para construir hacia adelante y para construir en lo que nosotros queremos, que es hacer un aporte desde la sociedad civil a la política pública en cárceles, como hemos hecho hace tres gobiernos, y como vamos a seguir haciendo, ojalá durante toda esta gestión y con el gobierno que venga, sea del color que sea. No tengo ningún inconveniente seguir hablando de este tema, en realidad no estaba previsto, simplemente te pregunté porque, bueno, me parece que la inmensa mayoría de las veces que hemos conversado en este programa al menos tiene que ver con la acción de Nada Crece, pero para terminar y que me quede claro, no a mí, vamos, al público se trata de eso siempre, ¿no? Las dificultades de funcionamiento en esta administración tienen que ver con una mirada de carácter institucional político nueva del actual gobierno, de las actuales autoridades del ministerio con relación a la tarea de Nada Crece, o en realidad, como creo percibir, de un fuerte componente personal entre el director González, la organización de la que vos formas parte, y vos en particular. ¿Cómo se dilucida esto? Insisto para que al público le quede claro. Yo entiendo que es un conflicto absolutamente personal, que es unilateral, nosotros nos ha tocado trabajar y negociar con personas muy diferentes durante todos estos años, realmente las cosas que atravesamos en el último tiempo, y ya te digo, yo estoy muy agradecida al ministro Larrañaga porque en agosto del año pasado él me transmitió la tranquilidad y dio la orden de que esta persona no se comunicara más conmigo y que no fuera el interlocutor de la política. Nosotros estamos para construir, creemos que no es una visión de la gestión, para nada, no creemos que sea una visión del gobierno, de hecho, con otros actores políticos, con Luis Mendoza, el director del INR, con el director general de Secretaría del Ministerio del Interior, con el propio ministro Larrañaga, teníamos un vínculo cordial, de mucho respeto y de construcción política, y así lo tenemos también con otros actores del gobierno a los cuales les hemos transmitido también esta situación, y esperamos para adelante poder generar una forma de trabajo que implique no generar vulneraciones de ningún tipo, porque las personas pueden pensar diferente, y eso es lo rico de la democracia, lo que no se puede es, desde las instituciones, generar mecanismos de violencia hacia quienes formamos parte de la política, hacia quienes formamos parte de la sociedad civil, porque te imaginarás, Alejandro, que trabajar en un entorno hostil, como es la cárcel, es de por sí algo muy complejo, como para encima estar sumando cuestiones tan poco oportunas, desde el sistema político y tan poco responsables, como varias de las cosas que hemos vivido, y bueno, esperando, ya te digo, con mucha expectativa, esta reunión que tenemos con el ministro Geben, en el cual vamos a plantear, ¿cómo, perdón? ¿Cuándo va a ocurrir esta reunión? El martes, el martes que viene tenemos esta reunión, en el que vamos a plantearle nuestro plan de trabajo, y también algo que tenemos disponible, son los documentos de todo el trabajo que hemos hecho, de 2018 a 2021, que fue el 31 de mayo de 2021, que es cuando cerró nuestra vinculación con el Ministerio del Interior, y actualmente nuestra vinculación está dada por un acuerdo con Presidencia de la República, y bueno, esperando el avance de esta política, que es para nosotros un compromiso de Estado, y algo que vale mucho más que cualquier capricho personal de cualquier jerarca. Creo que eso es lo que hay que entender a nivel político, que lo que importa es la política que se hace hacia las personas, y que lo que importa es poder generar que un sistema que está en una crisis absoluta, más aún imaginen con la crisis que vivimos, producto asociado a la pandemia, que obviamente deterioró las condiciones de vida de la mayoría de las personas, bueno, que para adelante podamos pensar qué es lo que importa, y que podamos tener un relacionamiento como corresponde a la política. Nosotros no somos nuevos en esto, y no queremos seguir formando parte de determinadas prácticas que hasta ahora las veníamos manteniendo de alguna manera hacia adentro, pero que las hemos atravesado realmente con mucho cansancio, con mucho sufrimiento, y bueno, y que hay que cambiarlo, que no pueden ser las formas que la política le ofrezca a nuestro país. Nos merecemos otra forma de política, y bueno, y en eso estamos. Nuestro compromiso es con el aporte hacia esta gestión, y hacia la que venga, sea el gobierno que sea, como decíamos antes, del primero de marzo de 2020. Bien, tengo la convicción de que podríamos conversar bastante más de esto, si querés, te propongo que hagamos un punto y aparte, solo por hoy, mucho más en el marzo de que habrá nuevos episodios, la reunión con el secretario de Estado incluida. Porque en realidad quiero que también conversemos acerca de lo que comenté en el arranque de esta charla, y tiene que ver con esta denuncia. Bueno, es extraño conversar con una periodista para preguntarle sobre cosas que tienen que ver con objetos de información. Así que te uso, como tal, como protagonista, como periodista, para que nos preguntes de qué va esta denuncia, quiénes son las denunciantes, y qué es lo que motiva esta acción ante el Poder Judicial. Bien, creo que hemos visto que las redes sociales en los últimos años se han convertido en un espacio muy rico y muy oportuno para generar discusiones, para posicionar la agenda política, para generar, para setear la agenda de alguna manera, y para, de alguna manera, construir opinión. También se han generado en los últimos años como espacios para la generación del odio. Y eso es algo que tenemos que visualizar. El odio, el discurso de odio, no está, es un delito. Es un delito. El Código Penal rige, convierte el odio en delito justamente para salvaguardar la convivencia, para salvaguardar la paz, para salvaguardar, básicamente, que no se rompan las normas, y que la sociedad, de alguna manera, pueda construir en un sentido alejado de la violencia, si se quiere. En el último tiempo detectamos una cuenta en particular de una persona que estuvo asociada a distintos partidos políticos, un abogado, su nombre es Fabricio Basigalupo, que ha generado ataques sistemáticos contra determinadas poblaciones. En general, sus ataques son siempre contra mujeres, contra feministas, contra integrantes del movimiento LGBT, y genera un discurso de odio y de desprecio permanente, que no es espontáneo, que es articulado de la misma forma hace mucho tiempo. Entonces, hicimos un trabajo, somos 16 mujeres que venimos de distintos lugares. Dentro del periodismo están Ana Laura Pérez, Carolina García y yo. Hay legisladoras, están Silvia Nane, la senadora Silvia Nane, las diputadas Verónica Amato y Betiana Díaz, está la abogada integrante del Partido Colorado, Mariela de Marco, está también la militante del Partido Nacional, Lorena Mazzanet, Mirta Guiance, Alicia Deus, abogada especializada en infancia, distintas mujeres, ya te digo, de lugares que tienen en común, cuya característica en común, es de alguna manera la exposición pública, y un determinado lugar, si se quiere, relevante en la toma de decisiones dentro de los espacios que se ocupan. ¿Pero que todas estas mujeres han sido, de algún modo u otro, víctimas de este supuesto acoso y violencia? Así es, sí. Básicamente, estas 16 mujeres detectamos en sus cuentas, tanto en su cuenta real, su cuenta que sigue su identidad, como cuentas paralelas que mantienen, algunas cuentas que simulan ser un portal de noticias, o cuentas alternativas que simulan identidades, se plantea siempre el... Ahí se entrecortó un poquito, Denise. A ver, a ver, a ver. El mismo discurso. En este momento la... Perdón. Retomá el enunciado anterior porque se entrecortó. Sí, sí. Justo me entró la zamada. Retomá el enunciado anterior porque se entrecortó, Denise. Sí. La denuncia... La denuncia se plantean distintos... La comisión de distintos presuntos delitos, entre los que están incitación al odio, odio contra las personas, difamación, injurias, y se sumó también en los últimos días, esta persona emitió una falsa denuncia en mi contra, también otra de las denuncias que se hizo contra esta persona es por violencia de género, por identidad de género, violencia mediática, violencia política y violencia simbólica, y esta persona, como les decía, emitió una falsa denuncia en mi contra, por lo que también fue denunciado por calumnia y simulación de delito, y algo que es importante que entendamos, que el Código Penal también rige en las redes sociales. El Código Penal establece, por ejemplo, para el delito de calumnia, establece entre... de galumnia y simulación de delito, artículo 179, establece entre tres meses y tres años de penitenciaría. Estamos hablando que son delitos punibles, que sean a través del medio digital, no exime de responsabilidad. Hicimos un trabajo muy importante de recuperación de toda la evidencia de estos presuntos delitos que nosotras denunciamos, que fue lo que presentamos en la Fiscalía, y bueno, esperando ahora la intervención... ¿Es cierto que el aludido borró sus cuentas y sus posteos? Es cierto, borró sus cuentas, cerró sus cuentas, y borró sus videos de YouTube, borró sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, pero lo que tiene, y eso es algo importante también para que la población lo sepa, todo en Internet tiene un registro, y nada se borra. Básicamente, a través de distintas páginas web, se puede recuperar todo el contenido que haya sido publicado en Internet. Igual nosotras ya habíamos presentado toda la evidencia en la Fiscalía, pero además a través de sistemas muy básicos que están disponibles para todos, como es el caso, por ejemplo, de Archive.org, uno puede recurrir a todo lo que alguna vez estuvo subido en el sistema. Así que, más allá que haya cerrado sus cuentas, todas las pruebas ya fueron aportadas a Fiscalía, interviene la Fiscalía Penal de Flagrancia de tercer turno, con la fiscal Silvia Pérez a cargo, además también esta persona tiene otra denuncia similar en su contra, en la que interviene también la Fiscalía de Flagrancia con el fiscal Rodrigo Morosoli a cargo, y según tenemos entendido, por la información que se ha aportado desde Fiscalía, y también por la comunicación con el otro denunciante, va a ser formalizado en las próximas semanas, justamente por un delito de difamación en calidad de autor. Además, también es una persona que tiene distintas denuncias de violencia... ¿Cómo, perdón? Por lo que entiendo, entonces, Denise, confluyen en el aludido distintas denuncias a propósito de distintos posibles delitos efectuadas por distintas víctimas. Así es, así es. Además de... A ver, nosotras podríamos haber hecho 16 denuncias separadas. Sí, claro, claro. Pero me refiero más... Claro, 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 entiendo. Y además también tiene, sí, como te decía, tiene otra causa actualmente en proceso contra otra persona, y además tiene varias denuncias de violencia de género de su expareja, con quien tuvo, mantuvo órdenes de restricción de comunicación y de acercamiento. También en abril de 2020 se le suspendieron como medida cautelar, se le dio una suspensión de visitas respecto a su hija. Bueno, entendemos justamente que no es una práctica aislada, que no es una práctica espontánea, que no es una práctica... ¿Puede ser que la denuncia que él elevó en tu contra y que tú recién la digestivaste como falsa tiene que ver justamente con el vínculo del aludido con su hija? Sí, exacto. Él plantea en su denuncia que, de nuevo, aclaro, por supuesto que es falsa. Él denuncia que yo publiqué una foto de su hija en redes sociales. Que realmente yo no conozco a su hija, que a su hija no tiene nada que ver una niña a la que hay que proteger, de la misma manera que hay que proteger a todos los niños. Además, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece formas muy claras de la protección de la violencia de los niños y del derecho a la privacidad de sus niños y demás. No se me ocurre de ninguna manera publicar una foto de su hija. Su hija nunca estuvo en el marco de esta discusión. Y además, también, una de las cosas que hace este sujeto es interponer que su hija tiene trastorno del espectro autista y que por eso es vulnerada cuando, de nuevo, estamos hablando de una persona que en abril de 2020, como medida cautelar, se suspendieron sus visitas con su hija y que, bueno, que nos da la pauta también de que es una cuestión que merece un abordaje, que merece una situación que debe visualizarse desde la justicia, que debe considerarse con la responsabilidad que el tema involucra y que, de alguna manera, entendemos que debe sentar un precedente. Justamente en esta persona se suman muchísimas cosas, ¿no? No parecería ser una persona que actúa sin premeditación, que actúa incluso sin alevosía, sino que está muy organizado en esta actividad. Pero también hay otras prácticas en redes sociales que necesariamente hay que empezar a revisar, que hay que empezar a visualizar de otra manera y también es importante la adaptación de nuestras normas, la adaptación de nuestras leyes y ahí resaltar, sin duda, el equipo de abogadas y abogados que nos están ayudando en todo esto, que hicieron un trabajo increíble en la presentación de la denuncia, en la justificación de esa denuncia. El equipo es liderado por Juan Cereta, está integrado por Lucía Fernández, Facundo Gris y Fernando Costa, abogados que se han comprometido muchísimo con esto y que es bien interesante también la presentación de la denuncia fue un ejercicio también de aprendizaje, no solamente en todo lo que tiene que ver con la recopilación de la evidencia, sino también la justificación de esa denuncia. El poder entender que la violencia digital es una violencia que según Naciones Unidas ya se está investigando en el mundo por sus chances de trascender a lo netamente digital, y es algo que de alguna manera tenemos que empezar a visualizar y que nuestras normas tienen que adaptarse a eso y que creo que ahí el sistema político tiene una responsabilidad bien interesante porque en los últimos tiempos también hemos visto prácticas poco asociadas a la convivencia del sistema político en las redes sociales, entonces es una oportunidad y es un momento importante también para que el sistema político empiece a cuestionarse sus propias prácticas y que empecemos todas y todos a cuestionarnos desde nuestros lugares de exposición qué tan responsables queremos ser, a qué sociedad queremos aportar. A propósito de esto último que decís, estos posteos del abogado Basigalupo, ¿podríamos inscribirlo dentro de cierto colectivo político? Ya hablaste de que participó en más de un escenario, eso al menos quería entender, pero en todo caso posteos del aludido han sido reposteados por actores políticos, porque eso es algo que yo advierto últimamente hacen algunos actores políticos, me huele que aún son, y agrego por suerte, minoría, pero estilos llenos de odio y que constituyen francamente un delito a las bases mínimas de la convivencia democrática y pacífica, yo advierto que muchos políticos no los escriben ellos, pero que algunos incluso los retuitean en el caso de tweet o los difunden usando otras redes. Hay un escenario que podría aplicar en este caso similar, me interesa saber eso. Esta persona tuvo vinculación con distintos colectivos políticos, formó parte del Partido Nacional, adhirió a la candidatura de Talvi en el Partido Colorado y actualmente integra Cabildo Abierto. Ataca a mujeres de todas las ideologías por igual, de hecho una de las principales atacadas es Beatriz Argimon. Nos comunicamos previo a las 16 mujeres que organizamos esto, nos comunicamos previamente a la emisión de la denuncia tanto con Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, como con Beatriz Argimon, vicepresidenta de la República, ambas integrantes de la coalición del gobierno para plantearles esta denuncia y también para invitarlas a formar parte y ellas nos transmitían que nos apoyaban en este movimiento, que entendían que era muy importante, pero dada su investidura preferían quedar por fuera de esta acción penal. Lo de la vicepresidenta escuché, se me escapó el otro nombre, Denise. Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, que precisamente hoy es titular en la diaria, bajo el título Mónica Botero planteó preocupaciones sobre los proyectos de tenencia compartida y fue cuestionada por senadores de la coalición, Domenech acusó a la directora de In Mujeres de partir de un prejuicio y la senadora Bianchi consideró que los cuestionamientos se basan en la ideología de género, citada por Bianchi según hoy cuenta la diaria. Lo dije porque justo la mencionaste, ¿no? Pero viene al caso justamente porque la otra característica de la militancia de Basigalupo tiene que ver con estos proyectos de tenencia compartida. Es un integrante de estos equipos de varones que militan asociados a la tenencia compartida que desarrollan prácticas violentas muchos de ellos. La más recordada sin duda tuvo que ver con aquel caso de uno de ellos que se atrincheró en una joyería el año pasado y que formó parte de un operativo muy importante. Esta persona tiene una militancia acérrima en ese proyecto, de hecho estuvo asociado y apoyando la redacción de uno de esos proyectos y quiero creer que lo que me preguntabas antes que no, que el sistema político está en otro estadio. Tengo la esperanza de creer que el sistema político no debe o no va a acoplarse a este tipo de movimientos. Sí hubo otras personas que de todas maneras hace mucho tiempo ya han dinamitado su credibilidad como es el caso de Mercedes Vigil por ejemplo que se hizo eco de esto aún sabiendo que era falsa aún cuando me comuniqué con ella para plantearle las características de esta situación las características de la denuncia penal que habíamos presentado y aún así también formó parte de la campaña de difamación en mi contra y bueno y son personas que es muy extraño porque son personas que uno yo qué sé yo desde muy chica crecí y Mercedes Vigil ya estaba instalada en la sociedad por decirlo de alguna manera y en los últimos años es extraño los movimientos que han hecho a dinamitar su credibilidad dinamitar sus carreras dinamitar su legitimidad y mucho de eso tiene que ver con este tipo de prácticas y entonces ahí es donde tenemos que visualizar hasta dónde el odio hasta dónde el odio pasa a mover a las personas y pasa a ser un signo político y creo que ahí es lo peligroso que el sistema político adhiera a este tipo de prácticas sin duda que desde el Senado se aluda a una supuesta ideología de género que solo existe para los antifeministas y bueno entender un poco cuál es cuál es la estrategia o a qué se quiere llegar es muy difícil de entender pero por eso nosotros nos planteábamos también porque se da una cuestión particular en general las víctimas están en un espacio por decirlo de alguna manera de vulnerabilidad respecto a sus victimarios y están en un lugar de subordinación de poder en nuestro caso es inverso nos queda tenis un minuto por el tiempo pero en todo caso usa ese minuto para contarnos cuáles son los próximos pasos bien los próximos pasos es la Fiscalía de Flagrancia de tercer turno está interviniendo en el caso está investigando la situación investigando la evidencia que aportamos suponemos que esta persona será citada a declarar prontamente también seremos citadas nosotras suponemos y esto avanza como avanza cualquier proceso penal además como ya les decía esta persona tiene un proceso actualmente en juego por el cual va a ser formalizado en los próximos días por difamación en calidad de autor entonces probablemente en el momento si la Fiscalía considera que amerita una formalización también por el delito cometido contra nosotras bueno será una persona que ya no será primaria y ya no será su primer enfrentamiento a la justicia y como bien sabemos eso significa otras cosas que bueno que tendrá que visualizar cuál es la mejor estrategia y lo importante de todo esto más allá de las repercusiones penales que pueda haber sobre esta persona nosotros entendemos que su accionar y el daño que genera su accionar nos supera a nosotras supera lo netamente individual y es una cuestión colectiva que tenemos que considerar y es una cuestión de responsabilidad que para adelante tenemos que considerar este movimiento para nosotras más que buscar repercusión penal busca que sea un hecho político que logre cuestionarnos cómo estamos conviviendo y cómo se están cometiendo delitos en las plataformas digitales Denise Legrand gracias por tu tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde muchas gracias hasta pronto estamos poniendo la mañana en camino y nosotras y nosotras y nosotras